Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara Y tú y tú, lo dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Los errores no se rigen, para bien o para mal, no fallé cuando viniste Y tú y tú, no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el fuego y el azar Quien te mira y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara Y tú y tú, lo dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Los errores no se rigen, para bien o para mal, no fallé cuando viniste Y tú y tú, no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el fuego y el azar Quien te mira y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue un error